El Hospital Juan Ramón Jiménez es el primer equipo de cirugía que alcanza a realizar el día 22 de julio una cirugía robótica completa de un tumor en la cabeza del páncreas, un hito en Andalucía y uno de los primeros de España. La cabeza del páncreas es, junto con el trasplante hepático, la más compleja de toda la cirugía abdominal. El abordaje por vía robótica permite realizar la cirugía con la misma precisión que en vía abierta, evitando la gran incisión en el abdomen que se realizaba. Destaca una considerable reducción del dolor posoperatorio y una mayor comodidad. Se reduce la pérdida de sangre y el riesgo de infección, facilitando una recuperación más precoz y reduciendo el tiempo de ingreso hospitalario. Además, elimina posibles complicaciones futuras relacionadas con la cicatriz, como la aparición de hernias. Durante la intervención, el cirujano tiene una gran precisión al visualizar una imagen de alta definición y en 3D. El robot DaVinci le permite articular 360 grados las dos manos, haciendo suturas de forma más rápida y sencilla y eliminando temblores.